Buenas tardes, pues las autoridades en las últimas horas entregaron un balance de los operativos registrados en el Magdalena Medio. Nueve personas en Puerto Berrío fueron detenidas por minería ilegal. Dentro de estos detenidos hay tres menores de edad. Este balance lo entregó el mayor Ramiro Obando, comandante encargado del departamento. En la zona del corregimiento Bodegas, donde información de la ciudadanía nos dicen que tres dragas están haciendo afectación al medio ambiente por el río, es así por vertientes del río Magdalena, es así que se arma un operativo para poder llegar hasta el sitio cuando en flagrancia son sorprendidas ocho personas que inmediatamente son capturadas, tres de estas son menores de edad y en el momento de sacarlos hasta el municipio de Puerto Berrío, pues serán dejados a disposición los tres menores a comisaría de familia y los adultos, obviamente por intermedio de la fiscalía. En la población de San Pablo Sur de Bolívar, un hombre también fue detenido con porte ilegal de arma de fuego. El oficial asegura que esta persona había sido sindicada ya en meses anteriores y que estaba pagando una condena domiciliaria por este delito. Encontramos a una persona detrás de un establecimiento abierto al público en horas de la noche, en actitud sospechosa. Los policías llegan hasta el lugar, hacen la respectiva requisa y encuentran que esta persona tenía un arma de fuego tipo revólver sin la respectiva documentación. Se hace la captura por porte ilegal de armas y al encontrarnos en el experticio de antecedentes de esta persona que el señor tenía una condena con privación de la libertad en establecimiento domiciliario, o sea que estaba evadido de su detención domiciliaria. En Puerto Boyacá también las autoridades capturaron a otro sujeto. Este hombre también tenía antecedentes por porte de estupefacientes. En Puerto Boyacá se dio la captura de una persona que tenía un porte ilegal de arma, un 38. Esta persona tiene antecedentes también con el tema de microtráfico y por eso también lleva otros procesos que dentro del porte ilegal pues serán presentados ante los juzgados. Las autoridades aseguran que continuarán con estos operativos también por el marco de las elecciones que se avecinan el próximo domingo. Estas se incrementaron también en toda la zona del Magdalena Medio. Nosotros por supuesto estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Es todo por el momento. Continúen ustedes con más desde el estudio. ¡Gracias!